Lo dijimos el 24 de mayo, el sol estaba demasiado tranquilo y temíamos que eso no iba a durar mucho. Nos preguntábamos cuándo iba a ser la próxima tormenta tipo Carrington o algo parecido, pero ya estamos viendo que está despertando. El 29 de mayo una familia de manchas solares tuvieron la mayor erupción solar desde octubre de 2017. Imágenes obtenidas donde aquí podéis ver lo que se muestra una impresionante prominencia solar captada por la Sociedad Astronómica del Caribe. Es una erupción solar de las de menos intensidad tipo M1 según los científicos de la NASA, pero la llamarada lució bastante intensa con un tamaño de varias veces el diámetro de la Tierra. Estaba muy tranquilo el sol y nos sorprende con este espectáculo. Y esto parece ser un indicio de que el sol podría comenzar a mostrar mayor actividad próximamente, aunque esté en un ciclo que se supone que va a ser bastante comedido. Algunos científicos de la NASA creen que estas nuevas manchas solares podrían ser precursores de que el ciclo solar, en vez de menguar, se acelere y vuelva a estar más activo. Pero no se sabe exactamente hacia dónde nos dirigimos. En esta ocasión la radiación emitida por esta llamarada de clase M no puede atravesar la atmósfera de la Tierra ni afectará físicamente a los humanos. Sin embargo, cuando esta llamarada y su número de partículas cargadas llega lo suficientemente intensa, como ya sabéis, puede perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales del GPS y las comunicaciones. E incluso, ya sabemos lo más grave, puede provocar el corte del fluido eléctrico y la destrucción de los transformadores. Y pasamos al capítulo de los sismos, porque ayer en Perú, en la madrugada del 31 de mayo, a la 1 y 9 minutos, un sismo de magnitud 6,2 grados en la escala Richter, afectó a la zona centro y norte del país. El epicentro se ubicó a 72 kilómetros al noreste de Arequipa, en el sur de Perú, con una profundidad de 219 kilómetros. ¿Será este el inicio de una nueva actividad que coincide también con el inicio de la actividad solar? Seguiremos pendientes de las últimas noticias de ahora en adelante, a ver qué es lo que puede suceder. Y mientras tanto, los científicos tienen un nuevo método para ver las consecuencias de los grandes terremotos. En concreto, desde el estudio de lo que aconteció el 11 de marzo de 2011 en Japón, con aquel grandioso terremoto y maremoto de magnitud 9. Una reciente investigación publicada en Space Weather muestra que estos grandes terremotos o maremotos pueden afectar a la ionosfera mucho más de lo que se creía. Utilizando satélites y receptores de GPS terrestres, los científicos observaron que lo que estaba sucediendo en la ionosfera sobre Japón, después de aquel terremoto, no era nada usual. Era al contrario, algo interesante de observar. Esas perturbaciones en la ionosfera no se desvanecían después del tremendo terremoto, y continuaron por muchas más horas. Así que descubrieron que no solamente el Sol es capaz de perturbar la ionosfera, sino también los terremotos y los maremotos. El Sol perturba la ionosfera a la parte superior, con radiación ultravioleta y rayos X, enviando ondas de ionización que se ondulan a través de esta misma ionosfera. En conclusión, las perturbaciones producidas por el terremoto de Japón fueron similares a las que se sufre después de una fuerte erupción solar de clase X. Así que estas perturbaciones pueden durar días, y debido a esto, pueden causar el apagado de las señales satelitales de GPS durante largos periodos de tiempo. En resumen, no solamente el Sol es capaz de perturbar la ionosfera, también los sismos importantes y los maremotos. Ahora vemos esta nueva llamarada solar que inicia este nuevo ciclo. Esperemos que no nos traiga la temida tormenta geomagnética que pudiera ocasionar el fenómeno llamado Efecto Carrington. Gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas. Si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas y así recibirás más información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias!